El ecosistema de manglar es un mundo lleno de vida donde encontramos una gran biodiversidad que genera soberanía. En Colombia se protegen varios ecosistemas como los manglares que nacen en las riberas. En el Parque Nacional Natural Sanquianga se protegen más de 37.000 hectáreas en manglares que almacenan carbono y regulan el cambio climático. También en el Parque Utría, Bahía Málaga y Cabo Manglares son zonas protegidas donde se cuidan los manglares. Y con las comunidades que habitan en estos parques nacionales se han construido acuerdos para proteger los manglares. Implementando las prácticas tradicionales se garantiza la conservación de este gran ecosistema que se enraiza en la región.